La misteriosa, enigmática, la ciudadela sagrada Inca de Machu Picchu se ubica precariamente entre dos escarpados picos sobre el lomo de la cordillera ardina. Construida mucho antes de que la conquista se juzgara al imperio de Atahualpa, el tiempo y desintegración de la cultura incaica contribuyeron a que Machu Picchu quedara aislada e inviolada durante siglos. Envuelta en el ámbito de mitos y leyendas, permanecería así hasta 1911, cuando el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham, tras varios intentos fallidos, al fin ubicó a esa fortaleza perdida. A partir de entonces, todos, y Juana Bingham, se han hecho las mismas preguntas. ¿Quiénes eran los arquitectos que la diseñaron? ¿Cómo pudo ser construida en una topografía tan escarpada e inaccesible? ¿Cuál era su propósito? ¿Qué significado tiene una insólita formación rocosa que muestra al imponente perfil de un rostro hierático de nariz aguileña y ojos rasgados? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Ante el misterio de Machu Picchu, los interrogantes se acumulan. Y si bien en 1995, el arqueólogo norteamericano James Westerman y Alfredo Valencia, antropólogo peruano, tras descubrir dos vestíbulos subterráneos y una escalinata de seis peldaños, dedujeron y formaban parte de lo que parece ser un observatorio astronómico vinculado a la formación rocosa conocida como el Peñón del Cóndor, ello no hace más que ahondar el misterio de ese perfil humano que allí aparece. ¿Es sólo un fortuito accidente topográfico? Quienes observan cualesquiera de las muchas tomas panorámicas que han sido publicadas del área donde se encuentra Machu Picchu, con el ya mencionado Peñón del Cóndor de fondo, sólo ven a una escarpada formación rocosa. Pero basta con la de árbica imagen fotográfica, tomada desde cierta perspectiva, para ser impactado por una escalofriante revelación. Allí, imponible, sobrecogedor e inequívoco, está el majestuoso perfil de Tiracocha, la deidad creadora. Contemplando cada detalle de ese contorno facial, la perfecta curva de su frente, arcos orbitales, párpados entrecerrados, perfección de labios y barbilla, así como las comisuras que emergen de sus aletas nasales, todo perfectamente definido, el asombro se torna en reverente admiración. Ante el senesante prodigio, es inevitable preguntarse, ¿construyeron los incas a Machu Picchu allí, después que descubrieron ese extraordinario perfil de Tiracocha, en la incinada mole rocosa? ¿O fue la propia deidad solar, la que les vio ordenándoles que erigieran ante su imagen, a la ciudadela secreta? En este punto, y al agradecer a Richard Allen, amigo y escucha de este programa, el envío de las impactantes fotos de Machu Picchu, vale la pena añadir un dato interesante, para tantos de nuestros oyentes, quienes han mostrado interés en el Necronomicon, o Libro Maldito, de H.P. Lovecraft. August Derret, cautivado por el aura recóndita y casi ultra terrena de Machu Picchu, la incluyó en la mitología de George Cook, cosmogonía originada por el propio Lovecraft. En una de sus leyendas, relata como aquel dios pulpo, era venerado, y se le rendía culto, en las cercanías de la ciudadela secreta inca. Según Lovecraft, Chulfú, formaba parte de los Artaicos, estirpe de los espíritus condenados, a permanecer en el universo de sombras. Pero cada tanto tiempo son liberados, cuando los excesos de incautos mortales rompen sus cadenas. Las consecuencias siempre resultan ser funestas para la humanidad. Nuestro Insólito Universo Email insólitouniverso arroba unión radio punto com punto B